No hay lugar a donde escapar por la intensidad de este amor Mujer, gris, monocroma ¿Qué quieres de mí? No te escucho Sombra que la luz hará Crepúsculo y habrá Metamorfosis Un mundo sin solificar Y aún así Te sigo creyendo como antes yo ya No sé Pero qué debo hacer Pero qué puedo hacer Ese es mi deber Qué tonta fui Sin querer La guerra ya comenzó La guerra del amor Solo uno baila Me conformo con el que feliz Este sincero amor El calor puede ser Mi corazón y mi intención Tan pronto se ha de mostrar Amor Te quise Mostrar El megafono No suena Casi rompió Trato de alcanzar tu voz Mirada de amor Que solo tiene decepciones Es que cielo más azul Toda una dicha Dicha que es efímera Sin mostrar Amor Amor Réncor Odio Celos Qué debo hacer Qué puedo hacer De una lágrima más Nati para ser feliz Ya no lo haré La guerra ya comenzó Ataca al corazón Con cualquier arma No hay tiempo Todo va de aquí Una rosa de la red El viento La luz dirá Y tu mirada Si algo no cae Me mirará Lista para interpretar Que en la luz verde Nadie sabe Lo que pasará El amor Ciego es Yo solo quiero Despertarte Un beso Para mí